Con el doctor Javier Bedoya, en este caso, repito, abogado e integrante del partido político, el PPC. ¿Qué tal Javier? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Hace tiempo que no conversábamos, la última vez hablábamos de los problemas internos en el PPC, pero aparentemente las cosas se han ido aclarando. Sí, sí, la verdad que sí. Y inicialmente, antes que perdamos la inscripción, evidentemente había un grupo más, digamos, institucional, digamos, con la línea que mantuvo el partido durante los 50 y tantos años que tiene de vida y una línea, digamos, un poco más progresista, que es la que había tomado la directiva. Y, bueno, ante ello hubo personas, incluyéndome a mí, que se alejaron del partido como consecuencia de esa tergiversación de la doctrina y pérdida de identidad por parte del partido. Bueno, eso ya es cosa del pasado. A tal situación llegó ese contexto que yo me acuerdo que Javier Bedoya dijo algo así como que si quieren que se queden con el membrete del PPC, nosotros vamos a fundar una agrupación que sale de las raíces del Partido Popular. Así es, porque la doctrina social cristiana es una y no se puede cambiar, no se puede interpretar antojaísamente, ¿no? En consecuencia, yo siempre dije, y eso nos lo enseñó nuestro fundador y líder Luis Bedoya Reyes, las personas y los partidos políticos pasan, pero la idea queda, ¿no? Y más allá del nombre, más allá del membrete del Partido Popular cristiano, la idea era continuar con la idea, ¿no? Entonces, en eso estuvimos luego de que el partido perdiera la inscripción. Bueno, yo creo que perdió la inscripción como consecuencia de eso, ¿no? Mucha gente que seguía al PPC vio al partido que había perdido su identidad, que había perdido seguimiento, que ya finalmente no estaba defendiendo las ideas por las cuales finalmente mucha gente seguía al PPC y que eran las ideas que a lo largo de 50 años y más el PPC había defendido. Bueno, ¿y quiénes ya no están más en el PPC a partir de eso? Bueno, toda la dirigencia del señor Bengolea se apartó del partido y, bueno, la verdad no sé qué están haciendo en este momento. ¿Estaba Lourdes Flores también ahí? No. ¿No? Lourdes siempre ha tenido muy claro el tema doctrinario, más allá de apoyos políticos que ella tuvo en su momento desde Alberto Bengolea. Lourdes tiene claro el tema doctrinario, en ese sentido no tengo ningún reproche en contra de ella. En general todos estamos en este momento unidos. ¿Quiénes son los regentes actuales, señor? Hay un comité ejecutivo de 11 personas, sumo varios. ¿Podrías nombrar algunos de ellos? Está Gastón Gajina, está Viviana Mesa, está Ricardo Ramírez Villar de Arequipa, está Juan Córdoba de Piura, está Alonso Navarro de Ica, Estoy Yo, en fin, hay una serie de personas. ¿Y Ernesto Álvarez también? Ernesto Álvarez es miembro de la Comisión Política Ampliada, junto con Carlos Neuhaus, Lourdes Flores, en fin, otras personas que están ahí en la Comisión Política Ampliada, que es una comisión un poco más consultiva y la comisión ejecutiva es la comisión más operativa, ejecutiva, que se encarga finalmente de recolectar las firmas y armar los comités a lo largo de todo el país. El trámite de inscripción ya empezó. Sí, sí, sí. En septiembre pensamos, estamos, digamos, a toda mecha recolectando firmas y armando comités, que es lo más engorroso, ¿no? Los comités, porque tienes que armar comités con sustancias notariales, o sea, no es un tema que tampoco uno dice acá hay un comité y ya está, ¿no? El jurado hoy en día te pide una serie de requisitos y exigencias. Lo cual está bien, ¿no? Sí, finalmente eso es lo que siempre también tuvo el partido, ¿no? Y creo que es como un partido tiene que funcionar, tener un comité en cada provincia, en distritos, y así lo tuvo el PPC, así que en ese sentido creo que no hay problema. El problema es que hay que hacerlo, pues, si es un trabajo engorroso, requiere tiempo, dinero que uno tiene que poner en su bolsillo, porque acá evidentemente el partido no le paga a nadie, ¿no? Y mucho menos un partido que no tiene inscripción en este momento, ¿no? Entonces, este, es un sacrificio que uno hace finalmente por la causa, ¿no? Claro. Vamos con la pregunta de Beto Vega. Doctor Bedoya, usted nos ha referido hacia el cuerpo doctrinario, hacia las bases ideológicas, en una sociedad que se cuestiona mucho, la esfera ideológica, ¿no? ¿Cuáles son esos elementos constitutivos del socialcristianismo moderno? Yo creo que, a ver, el socialcristianismo como doctrina, de alguna manera, tiene bastantes interpretaciones, no interpretaciones, pero se acomoda, digamos, en los países de distinta forma. Por ejemplo, en Chile, los socialcristianos son más de centro izquierda, ¿no? Porque Chile sí tiene una derecha muy consolidada. Acá en el Perú, los socialcristianos somos vistos como de derecha, cuando en realidad somos centro derecha porque no hay una derecha en el Perú, realmente. No hay un partido de derecha. Entonces, nosotros seguimos principios, ideas, la dignidad de ser humano, defendemos la vida, defendemos la familia, en fin, estamos a favor de la economía social de mercado. O sea, son principios básicos, ¿no? Pero dependiendo del contexto de cada país, es finalmente donde se le ve, digamos, como un partido más de centro izquierda o centro, o un centro derecha. ¿Ustedes sí se consideran de centro derecha? O al menos este núcleo que está tratando de reimpulsar al partido. Sí, un centro derecha conservador porque creo que ese finalmente es el espacio que el PP se ha ocupado en el país, en el Perú, a lo largo de toda su historia. Y no hay que tampoco sentirse avergonzado por ello, ¿no? Sino más bien orgulloso, ¿no? El centro derecha conservador en el sentido de que defendemos un modelo económico que propuna finalmente la inversión privada, etcétera, etcétera. No es un modelo liberal, no es un capitalismo derecha, pero es un modelo económico que es abierto, evidentemente, para que finalmente haya inversión y generación de puestos de trabajo. ¿Qué es lo que finalmente ha hecho en los últimos 20 años que el país retroceda, bueno, más allá del señor Vizcarra, la pandemia y todo lo que estamos viendo hoy en algún castillo, el país retroceda 20 puntos en lo que es que gente ha salido de la pobreza? O sea, y ha entrado a la clase media, ¿no? ¿Lo que significa que no le parece a usted necesariamente que los gobernantes de los últimos 30, 40 años, digamos, hayan cometido no errores, sino actos de corrupción? No, definitivamente los actos de corrupción es un tema aparte del tema doctrinal, eso creo que finalmente puede coincidir. No, se hablaba de los gobiernos, la gestión de los gobiernos. Bueno, sí, yo creo que el tema del modelo económico de alguna manera, y creo que la economía hasta cierto punto, y creo que estoy viendo un cambio recientemente, ha ido paralelo al tema político, y en el tema político incluyo los temas de corrupción, y es como consecuencia de este modelo económico que quieren cambiar algunas personas. Este modelo económico, de verdad, ha sacado a 20% de pobres de donde estaban y nos ha llevado, digamos, a una mejor situación. Entonces, yo creo que el modelo funciona, el modelo está bien, lo que pasa es que hay El modelo no ha fallado, sino la gente. Exactamente. La gente, ha habido mucho clientelismo, ha habido mucha corrupción, hay mucha gente que se ha aprovechado del modelo económico, y por eso es que hay también muchas personas que creen que el problema es el modelo económico. Pero el modelo económico en realidad per se no es el problema, el problema es la gente que ha estado lucrando y beneficiándose de este modelo económico en torno a sus propios intereses. Entonces, no hay que cambiar el modelo económico. Hay que ver finalmente desde adentro cuál es el problema, y yo creo que pasa por un tema de valores, de la clase política, de que hoy en día no hay cuadros, que no hay partidos políticos tampoco. Entonces, yo creo que el tema va por ahí. No se trata de cambiar el modelo económico, que a todas luces creo que hay evidencia que ha funcionado en Perú. ¿Qué le parece el contexto político actual en el país? Complicado, complicado, complicado en el sentido de que no veo finalmente una luz al final del túnel. Creo que tenemos un presidente, independientemente de las discrepancias ideológicas. Como comprenderán, yo no comparto las propuestas del señor Castillo en campaña, ni comparto finalmente lo que está haciendo. Pero eso es un tema ideológico que no quiero entrar. Yo quiero ser sumamente objetivo. El tema de corrupción y el tema de inoperancia en actitud en cuanto a gestión es impresionante en este gobierno. Y eso es para cualquiera. ¿Más impresionante que en el gobierno de García, por ejemplo? ¿O en el gobierno de Ollanta o de repente de Toledo? ¿Más impresionante? No. No, yo creo que todos esos gobiernos han estado manchados de corrupción. Es verdad. Inclusive corrupción a mayor escala, ¿no? Porque ahí habían coimas de millones y millones de dólares. Este es un ladrón de poca monta. De repente, justamente. De repente es un exceso académico de mi parte, pero yo lo veo así. Este es un pájaro frutero, disculpando la expresión porque es el presidente de la República, pero este es un pájaro frutero y al lado son las mafias. Correcto. Entonces, yo creo que está claro los indicios y los hechos que estamos viendo de corrupción de este gobierno, de poca escala, ¿no? De 10.000 soles, 30.000 soles, 40.000 soles. En comparación de otros gobiernos que hemos visto coimas de 30 millones de dólares, 40 millones de dólares. Así lo ve usted. Sí. Pero sigue siendo corrupción al final del día, ¿no? Entonces, eso tampoco puede ser permitido ni para uno ni para otro, independientemente del monto de la coima. ¿Y cuál podría ser la salida? Yo creo que la salida es... Antes de que nos responda lo de la salida, vamos un ratito a la pausa, ¿le parece? Y regresamos para seguir conversando con el doctor Javier Bedoya de Negri. ¡Suscríbete! 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 Nueva app de Derrama Magisterial. Maestro y maestra, realiza tus consultas y operaciones en la palma de tu mano. Con el nuevo app Derrama Magisterial podrás realizar tus operaciones en todo momento y desde cualquier lugar. Solicita un crédito. Consulta el estado de tu cuenta individual. Accede al estado de tus créditos. Actualiza tus datos. Accede al servicio de asesoría legal gratuita. Ubica nuestras oficinas a nivel nacional. Descárgalo hoy mismo en tu Play Store Derrama Magisterial Seguridad Social para el Maestro Buscas lo mejor para tu hogar En Plaza Hogar podrás elegir Diseñar y plasmar todas tus ideas Todo lo que soñaste está en Plaza Hogar Diseños exclusivos y precios sin competencia Cómprale al Perú Ven a Plaza Hogar La emoción de encontrar lo mejor para tu hogar Avenida Angamos, este 1551 Surquillo La emoción de encontrar lo mejor para tu hogar Muy bien, seguimos aquí en Nativa Nos Conecta. Esto es Pulso Informativo. Estamos conversando con Javier Bedoya de Negri. La pregunta estaba planteada. Si ve alguna salida en este contexto tan complicado de nuestro país. Javier. Mire, hay varios caminos finalmente para que el señor Castillo salga de la presidencia de la República y sigan cometiendo estos actos de corrupción. Y finalmente haya gestión. Porque los actos de corrupción están también destinados a poner a determinada gente que no está preparada en los ministerios simplemente para robar. Entonces hay corrupción y por otro lado no hay gestión. Entonces el país está paralizado y nos están robando encima. Entonces yo creo que cualquier camino es válido. Un posible camino es la suspensión. Hemos visto que hoy día se ha aprobado las subcomisiones de acusaciones constitucionales. ¿Por tensión a la patria? ¿No está muy forzado eso? A mí me parece un poco, para serte sincero, me parece un poco forzado. Yo iría más por el tema de... De la... Este... Bueno... ¿La vacancia? Este... Lo ideal sería para mí la vacancia. ¿No? Que es lo ideal. Pero evidentemente no tenemos los votos. Porque también hay que ser sinceros. El Congreso también está corrompido. Y hay congresistas que también están comprados. En ese sentido. Entonces, o hay congresistas que tienen intereses particulares de quedarse en el Congreso para recibir su suelo, no quieren perder la quincena, otros que pueden estar corrompidos, en fin. Hay distintos intereses. ¿Y quizá la denuncia constitucional que presentó la Fiscalía de la Nación? Pero... No se le puede dar trámite, porque de acuerdo al artículo 117 de la Constitución, solamente el presidente puede ser acusado dentro de su mandato por cuatro razones. Y lamentablemente... Esto fue un callejón sin salida. Así es. Entonces, la suspensión por tracción a la patria podría ser una salida que se le suspenda al presidente, pero en ese caso tendría que asumir el despacho de la presidencia de la República la vicepresidente. Lo ideal sería, evidentemente, la vacancia. Pero yo me temo que esto va a terminar, Rolfo, en otra situación. O sea, yo creo que esto va a terminar en otro decantar. Y creo que más allá de las marchas que hemos estado hablando, digamos, en el corte, que tienen algún tipo de sesgo más doctrinario, de marchas de derecha y de izquierda, yo creo que todas son legítimas. Algunas son más armadas que otras. Pero no terminan de impactar. Exacto. Y yo creo que, en la medida en que la gente siga sufriendo la inseguridad ciudadana, el incremento de costo de vida, la falta de empleo, eso sí va a generar finalmente una marcha espontánea. Ernesto Álvarez nos decía hace cuestión de una semana menos que puede haber una debacle económica en el 2023 que anime a los jóvenes y también a gente de otras edades a salir a las calles. Correcto. Porque hoy en día, mira, la marcha más espontánea para mí fue la que ocurrió el día del 5 de abril. El 5 de abril, claro. El 5 de abril en que finalmente nos encerraron porque... nos encerraron un día porque había temor de que... Datos de inteligencia. Sí, 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 de los cerros, alguien dijo, ¿no? En fin, bueno, lo cierto es que creo que esa fue la marcha más espontánea, cuando realmente la gente se vio nuevamente capturada e impresionada en sus hogares sin poder salir y sin poder generar. Porque la gente acá, seamos sinceros, hay mucha informalidad, hay casi un 80% de informalidad. Y la gente, digamos, lleva a la casa lo que hacen el día. Acá la gente trabaja el día al día. Y si no trabaja ese día, no lleva a comida a su casa ese día. Entonces, si te encierran en tu casa, evidentemente eso genera un malestar. Y por eso es que la gente se levantó espontáneamente. Entonces, yo creo que eso es lo que va a terminar sucediendo. Ante el incremento del costo de vida, la falta de empleo, la inseguridad ciudadana, ante la ineptitud para solucionar los problemas del día a día de este gobierno... Aunque Julio Velardo dice que este año vamos a crecer 3% o cerca del 3%. Miren, yo soy ya muy escéptico. Yo creo que finalmente la gente está viendo, también por factores externos, pero está viendo hoy en día la situación económica muy difícil, muy complicada. Yo creo que en el momento que ya la gente empieza a sentir que te tocan el bolsillo, es donde la gente al final tenga que salir. Y sí, yo invoco finalmente también a los jóvenes que se pronuncien y se manifiesten. Porque yo he estado en la marcha del 5 de noviembre y mi ingrata sorpresa fue que no habían jóvenes. No habían jóvenes. Todos eran gente más o menos de mi edad y mayor. Lamentablemente los jóvenes hoy día son indiferentes a los problemas del país. Lo ven como algo muy lejano. De repente porque no han vivido lo que ha habido mi generación, tu generación, o la tuya, que vivimos nosotros situaciones muy complicadas en el país, en los años ochentas, y generaciones más grandes que las mías, el gobierno militar, etcétera, etcétera. ¿Y cómo salieron contra Merino? Yo creo que también ahí fue un tema bien... Yo creo que fue en parte el hartazgo de la gente fue espontánea, en parte, y también bien organizada. Yo creo que la izquierda asusó muchísimo esa marcha. Acuérdate que vimos en la plaza al señor de Belaunde, al señor Olivares, del Partido Morado. Vimos al señor Humala, que se apareció ahí. Vimos a la señora Mendoza, que también estuvo por ahí, asusando y diciéndole a la gente que fuera. Entonces yo creo que tampoco fue un buen ejemplo, más allá de las investigaciones... Pero ahora están en Jorge del Castillo, Pilar Nores, Lourdes Flores, y me ayudan mucho. No, no, la verdad que no, sinceramente que no. Porque están desgastados, son políticos que ya están desgastados. Los que te mencioné eran políticos que estaban vigentes en su momento. Los que te mencionas tú son políticos que están desgastados. Que han tenido una trayectoria cuestional y no. Pero han tenido de alguna manera una trayectoria en la política peruana y hoy en día la gente quiere ver rostros nuevos. Muy bien, Beto. Doctor Ludoya, fuera de este marco de crisis permanente, marchas, contramarchas, y fuera también del espectro ideológico, en un caso hipotético, mañana hay un proceso de transición de algunos meses y se convoca el PPC o este núcleo de dirección del PPC y se le pide plantear políticas de reforma, de reforma institucional, de reforma política, del tema de los contrapesos. ¿Qué medidas plantearía el PPC? Yo creo que, para no repetir lo que todo el mundo pide, que es en el tema de la reforma política, la bicameralidad, creo que tiene que haber una, y eso le va a dar mayor peso a las leyes que se aprueben en cuanto a calidad. Y también se van a generar los contrapesos en el Congreso de la República. Y eso también va a generar también una estabilidad en la presidencia de la República. Yo te propondría una cosa muy particular que nadie quiere mencionar, que es revisar el capítulo de descentralización. Que para mí ha sido un fracaso total la descentralización en este país, que se dio con Toledo. Lo único que hemos visto es transferencia de recursos, pero a la larga no vemos mayormente ejecución. ¿Y grave corrupción? La mayoría de los presidentes regionales. Cero ejecución o ejecución muy pobre y corrupción en cantidades. Presidentes y gobernadores regionales presos en cantidades. Entonces, yo no creo que la solución pase por transferirle recursos a la región y que la región finalmente vea cómo lo dicta. Yo creo que hay que ver finalmente cómo se van, no digo recortando atribuciones a los gobiernos regionales, pero viendo cómo se canaliza y se distribuye mejor esos recursos en las regiones. Yo creo que la capacidad técnica de los gobernadores en las regiones no es suficiente. De repente se necesita un apoyo del MEF y equipo técnico del gobierno central para que finalmente se puedan ejecutar estos proyectos de necesidad. Es decir, primero identificar cuáles son los problemas de la región, ver qué obras se necesitan y después licitarlas y adjudicarlas. Digamos, hacerle todo el proceso o hacerle la tarea a los gobernadores regionales que no están en capacidad, ellos ni tienen el cuadro técnico para llevar a cabo estas obras. Y terminan haciendo monumentos y plazas y estadios y tonterías que no son necesarias para finalmente la región. Y luego de eso creo que podemos empezar, pero yo creo que hay que ver nuevamente el tema de la regionalización, hay que revisar ese capítulo, si hay que modificarlo, hay que modificarlo, porque de alguna manera ahí se está generando el cuello de botella y la gente cree que es el gobierno central. Cuando finalmente son atribuciones de gobierno regional. Entonces ahí empiezan los problemas y los malentendidos y también las mentiras, ¿no? Es el problema del modelo económico, la redistribución, el modelo económico actual no permite que se redistribuya la plata. Mentira, la plata está, se ha generado, la plata está en tu región, la tiene tu gobernador regional, pero la plata no se está ejecutando. Terminas devolviéndola. Así es, entonces eso la gente no lo sabe, y entonces la gente simplemente escucha y repite el modelo económico, el modelo económico, no, el modelo económico, o sea, el modelo económico, y además el modelo económico puede generar que esa plata, que genera esas obras, generan puestos de trabajo. Entonces se forma un círculo, digamos, virtuoso en ese sentido, que va a beneficiar no solamente en cuanto a infraestructura de la región, sino también va a generar puestos de trabajo. Y calidad de vida. Y calidad de vida, así es. Otro tema, doctor, es el tema de los conflictos sociales. Siempre se ha señalado que retrasan los procesos de inversión, que hay un asociamiento internacional, los que ven desde el lado ideológico, pero también es cierto de que hay un entorno que se siente afectado por las inversiones de carácter minero extractivo. ¿Qué nos dice al respecto? Yo creo que han habido muchas modificaciones, la normativa, la consulta previa, etcétera, etcétera, que hoy en día hacen que finalmente las comunidades participen y se beneficien. Yo creo que la minería de hace 20, 30 años no es la minería de hoy en día. Yo sí puedo darle la razón a las comunidades de la minería de hace 30 años que realmente cometieron muchísimos abusos. Pero creo que hoy en día hay minería responsable, hay los mecanismos, hay los estudios de impacto ambiental, o sea, todo está de alguna manera creado y normado de tal forma que no hayan este tipo de abusos. Yo creo que más bien los abusos están viniendo de la otra parte, ¿no? Viendo cómo finalmente chantajean, sacan más dinero. No te digo las comunidades, sino gente que de alguna manera lo manipula y quiere sacar réditos finalmente para conseguir su propio beneficio. Y engaña a las comunidades y les hace creer que finalmente le van a contaminar el agua, etcétera, 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 o que pueden sacar mayores beneficios. Pero, en fin, o sea, hay casos como la mina que está en Arequipa, que está arriba del Cerro Colorado, o no recuerdo el nombre de la minera, que ha generado grandes reservorios de agua. Y hoy en día Arequipa básicamente se abastece por esa, o sea, básicamente se abastece, se aparte, se aparte de Arequipa, se abastece básicamente por lo que finalmente esta mina genera en cuanto a infraestructura, ¿no? Entonces yo creo que sí se puede convivir armonosamente la inversión privada y las comunidades, pero creo que hay muchos intereses de por medio que están impidiendo esto. Y esto se tiene que trabajar desde el Ejecutivo, con su servicio de inteligencia, con presencia del Estado, de un sitio donde finalmente no lo está, para que pueda ayudar y de alguna manera ser el interlocutor y hacerle entender finalmente a las comunidades campesinas de que el culpable no es una inversión privada, ¿no? Que pueden haber abuso, sí, y que los pueden seguir abriendo también, pero que eso se tiene que corregir, para eso está el Estado. Muy bien, el tiempo nos ha ganado, así que yo le pediría en 40 segundos un mensaje a la población y a los seguidores del PPC respecto del contexto que estamos viviendo, Javier. Complicado, un contexto difícil, donde finalmente no hay una luz al final del túnel, pero creo que dentro del PPC estamos haciendo una tarea para reinscribirlo y darle una opción al electorado válida de un partido serio, contradictoria, pero con caras nuevas, rostros nuevos, y que finalmente tenga propuestas para el país, que eso es lo que finalmente hoy en día no hay. Ya no nos hemos convertido en los partidos tradicionales, sino en los partidos serios. Y me da gusto que la gente lo reconozca. Y créanme que el PPC va a ser uno de esos partidos que pronto estará en la escena política. Listo, Javier, ha sido muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por invitarme.